Amigos y amigos de la ciudad de Valladolid, les habla Víctor Duranco, periodista de acá a Vallenato. Y en este momento me encuentro desde la mañana de hoy tratando de apartarle una cita médica a mi mamá según la información que aparece en la solicitud de citas y teleconsultas del sistema del hospital Eduardo Arredondo Daz. Atención, la de Armas, Mer Jiménez, Alcalde, Medio Castro. Hay cinco hospitales o cinco centros de esta red, el de San Martín, el de Carmen, San Joaquín Mayales, el de Valle Mesa, el de La Nevada y el CDB. Hay alrededor de 16 números telefónicos los cuales se llaman y ninguno aún no se puede comunicar. Lo que causa molestia, lo que causa preocupación para los usuarios de esta red. El primero es de San Martín, vamos a marcar el 316-780-9665. Ahí aparecen tres números más. Aparece el 316-417-1740. Hay otro número también de San Martín, que es el 317-231-2293. Este ejercicio lo he hecho toda la mañana. Vamos para el Carmen, San Joaquín Mayales. Aparecen dos números. 1-310-742-7733. Pero también allí en el Carmen, San Joaquín Mayales, está el 310-742-01-58. Vamos para el Valle Mesa. Solicitud de citas o teleorientación del Hospital Eduardo Redondo Dacia. Aquí marcamos el número 316-521-5618. Hay otro número allí también, que es el 316-289-4052. Hay otro número, que es el 317-228-5245. Hospital La Nevada. Busón de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. Vamos de la Nevada y nos vamos al CDB. Hay tres números. 317-214-1573. Busón de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. Un segundo número de CDB, que es el 316-821-0316. Busón de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. Y un último número de CDB, que es el 316-818-2544. Intento apartar de una cita para mi mamá, que es paciente del programa de hipertensión y diabetes. Busón de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. De 69 años, población de riesgo, que no pueden asistir. Y para eso considero que es este programa, o esta manera de apartar las citas, utilizando la tecnología, utilizando los medios digitales, como los teléfonos, para poder hacer el proceso más eficiente. Sin embargo, está demostrado, porque hemos llamado, acá delante de la cámara, a todos los números y ninguno cae. Es una situación que debe resolverse para facilitar que las personas puedan obtener una cita por medio de esta manera, que es el recurso que sugiere las autoridades en materia de salud. Víctor Durán Cobo, periodista de la Ciudad de Bayoultura.